Ella temblaba en mis manos Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quieras hijo de los dos Ella me grabó la espina y me dio mi ala y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de color Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Una nube que en el cielo el viento desdibujó Puesto por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se aquí canta, el tiempo ha pasado y no Puesto por mi nombre no escribe una carta, todo lo olvidó Ella me grabó la espina y me dio mi ala y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de color Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera adiós Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así ¡Gracias!